Dani Martín es el único famoso que, de momento, ha hecho uso de la tarjeta, acudiendo al programa junto a David Broncano. Una de las grandes ventajas que reciben los famosos que visitan en más de 10 veces el hormiguero es que Pablo Motos les entrega la tarjeta platino que les permite tener ciertos privilegios como Por ejemplo, poder irrumpir en cualquier programa sin necesidad de ser invitado y entrar al plató en un coche de lujo. De momento, solo un famoso ha hecho uso del privilegio de presentarse sin avisar, Dani Martín, pero la lista se podría ampliar muy pronto. Alejandro Sanz ha compartido en su cuenta de Instagram un amenazante vídeo en el que se ir bebiendo con su taza del Club Patino. Entonces arroba Pablo Motos. Si soy del Club Platino del arroba el hormiguero se supone que puedo ir cuando quiera, no. Cara llorando de la risa, cara llorando de la risa, pregunta al presentador del programa en los comentarios. Y aunque su visita no sería tan sorpresa como la que hicieron Dani Martín y David Broncano, que dejaron a todos con la boca abierta cuando aparecieron montados en patinete durante el programa de Rosalía, cuando quieras, sin límite. Pablo ha dejado claro que le gustaría mucho volver a verle. Tráete un vino, le pide al cantante. Me encantaría verte un día por sorpresa por esas cortinas jeje. Quienes también podrían volver a aparecer sin avisar y sin invitación son David Broncano y Dani Martín y es que han estado bromeando en redes sobre acudir al plató el día del programa número 2000 que, además, va a contar con un invitado de lujo. Will Smith ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!